Vámonos roba Vámonos roba Otra vez cachillo Ya se fue, calma, calma Que no bate caro No, 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 no Si, 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 si Si, 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 si Es el Lajo Futbolero Ahí está, señores Yo, ya, ya Si, si ¡Suscríbete! ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! ¡No, esto no! ¡Para lo mandas! ¡No, no se creen! Gol clase futbolero ¡Esta señores! ¡San Isidro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho Ali! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hechoании. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ahí está Annie Pruda! ¡Estoy en México! ¡Bienänge! ¡Esta Valley! ¡Si está lateral, querido! Se está poniendo bueno el partido Campeonas San Isidro Felicidades, el fútbol lo solicita Buenas tardes, ¿tu nombre? Soy Michelle Montserrat Flores Sanguiano ¿En qué equipo juegas? Juego para San Isidro, Juventus ¿Eres la? Soy la portera La portera Oye, ¿cómo hizo el encuentro el día de hoy? Estuvo muy emocionante, muy tenso Fue un partido de nervios Pero pues se dio el resultado Y estaban muy contentos por ganar la final No, este... Trajo, las felicito a ustedes Lógicamente, en especial ahorita tiene Hiciste buenas atajadas en el día de hoy Sí, queremos mandar un saludo a Trajo Portolero Que nos apoya Y al gran rival que tuvimos hoy Que nos da una gran batalla Ok, muchas gracias y suerte Trajo, felicito a los campeones A las campeonas, Trajo San Isidro Suerte ¿Tu nombre? Diana Montoya Oye, Diana Eres portera, ¿verdad? ¿Del equipo qué? Es de Escuadrón Sucida Escuadrón Sucida ¿Cómo viste el encuentro el día de hoy? Pues estuvo un poco complicado Pero a pesar de todo le echamos ganas Y se perdió Pero pues seguimos No, pues aún así yo creo que Tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿no? Así es Y bueno, pues ahora les tocó a ustedes la mala fortuna, ¿no? No, pero... Pero de todas las hicieron un buen torneo toda la temporada Así es Bueno, pues... No, aún así suceden las cosas Así es Pues quiero felicitar al equipo campeón Porque siempre hay un ganador y un perdedor Es correcto Y pues muchas felicidades Y... Y sí Un saludo a la página Trabajo.com Por parte de los dos Porque realmente dejaron todo en el campo La verdad juegan mejor que los hombres ya, creo Felicidades a todas, a todas, a todas las jugadoras La verdad dieron todo en el campo La Rivera La Rivera también Dió un buen partido contra Cruz Vieja Muy buen partido Por el torneo de Copa Eso es todo Felicidades También la gente Que hace posible todo esto Les agradecemos de parte De la Liga de Tlaxonulco Les agradecemos el estar en esta Liga A San Isidro Cruz Vieja Santa Cruz Buenavista San Juan Y todos sus alrededores Gracias por hacer grande este proyecto Y este ropa grande, señoritas También se me estaba pasando Saludar a un gran amigo De aquí de Santa Cruz del Valle Pero está viviendo, radicando aquí en Tlaxonulco Él se dedica a hacer una página que se llama Un saludo para Tlaxonulco Muchas gracias ¿Cómo se llama? ¡La Valle de Tlaxonulco! Este Tlaxonulco Muchas gracias Es correcto Fue quien lo grabó ahorita Así es Bueno, vamos a premiar A la goleadora Gracias De la Liga de Tlaxonulco Ella se llama Rubi Hernández Fernández Goletito Guilherme Salicubre Ahí sí Está bien así Temporada Temporada de Mocero Con goles de Mocero Que es la goleadora del equipo Acércate ¿Puedo sacar una foto? Acércate, acércate Sí Una foto, por favor Con la ropa Con la goleadora ¡Otra foto! Saludos, señores Eso, señores Muchas gracias Vamos a premiar también A la menos goleada Y es de Escuadrón Suicida Su nombre es Diana Elizabeth Motella Y Llega Por ser la mejor tortera De la Liga Un aplauso para ella A medias, a medias ¡Volta! 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, muchas gracias ¡Vamos a darle también A las campeones de copa La equipo La Rivera Venciendo al equipo Cruz Vieja Entonces, sigo yo Pase, por favor, la delegada La delegada, la encargada del equipo La Rivera, por favor ¿Quién es la valiente que se va a animar? ¡Volta! defense DR feels like 30 Music Muchas gracias! Un saludo para las pizzas de mi mamá Pizza de su mamá Looop Ahí está. Ahí está. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Disculpen. ¿Estaban en el sol? Sí, adiós. Muchas gracias. 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 Felicidades. Felicidades. Felicidades, sus campeonas. Y vamos a tremer el campeón de la Pocorra 2020. Se llama Yoventus San Isidro. ¡Felicidades! 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 ¿Qué pasó? Mira, y de la América También Muy bien Y hasta entregarle el trofeo A la delegada del equipo San Isidro A la delegada Ah, perdón, es delegada Ayer lo vi con salda Ahora sí, levanta su trofeo Todas, 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 todas Se digan San Isidro Esta es la mejor, señores Es la mejor del fútbol La convivencia entre familias Amigos, parentes Vecinos, sobrinos Gracias por participar en esta liga a todos Y gracias a toda la gente que vino Y que siga la música Porque ya se acabó esto Muchas gracias Gracias, pipa Gracias, señor Sastre, gracias, juguero El amigo El árbitro Claro que sí Mota De allá De San José del Castillo El saludo para San José del Castillo Que vienen apoyamos a la liga grande ¿Sale? Muy bien, muy bien Ahí está, pipa Ahí está Que viene el árbitro David Señor El árbitro está bien Cuenta No Se adelantó un partido Dos, dos, tres ¡Claro, fútbolero! Gracias Las felicita por su gran campeonato ¡Claro, fútbolero! Los mejores eventos Ahí está Muchas gracias Buen trofeo, señores Claro que sí Van a YouTube Este partido va a YouTube ¡Claro, fútbolero!